Hoy os traigo el nuevo PC que acabo de montar para un amigo, le costó sobre 900€, así que si os queréis tomar este vídeo como un presupuesto para PC Gamer de entre 900, 1000, 1050€ a día de hoy, pues podéis hacerlo. ¿Por qué os doy este margen? Pues porque tuvimos que recortar en algunos componentes para así poder poner una mejor tarjeta gráfica. Lo que hicimos fue, en lugar de poner desde un principio 16GB de memoria RAM, pusimos 8GB y en los discos duros tuvimos que sacrificar el HDD de toda la vida y solo poner un disco duro SSD donde tan solo irá el sistema operativo. Evidentemente esto lo hicimos sabiendo que en un futuro va a comprar el disco duro HDD para poder instalar ahí los juegos y va a ampliar la memoria RAM a 16GB. Más que nada la memoria RAM la amplía a 16GB porque algunos juegos ya están consumiendo más de 8GB de memoria RAM, por lo tanto pueden dar algún tirón o volverse inestables. La mayoría de juegos no hay ningún tipo de problema y con 8GB funcionan perfectamente, como los 4 que voy a probar después y ya veréis que tal rinden en este ordenador. Por cierto, los 4 juegos que voy a probar van a ser el Doom, Counter Strike Global Offensive, GTA V y Mad Max. Empezamos con los componentes, como caja lleva la Nox Hammer MC Zero Edition blanca, una caja que me encantó nada más verla, tiene un muy buen precio, cuesta unos 50€, es una semitorre, quiero hacer un inciso y es que este ordenador que vais a ver tiene una placa base ATX, así que si alguno tenía miedo porque pensaba que al ser una semitorre no cogían placas base estándar ATX, pues no va a tener ningún tipo de problema. ¿Por qué me gustó tanto esta caja? Pues una de las cosas es que tiene un plástico en la parte de abajo que nos cubre la fuente de alimentación y es un toque que a mí me encanta para que no se vean cómo salen los cables de la fuente ni nada así. Se pueden esconder muy bien los cables siendo una semitorre. Es más, este ordenador lleva una fuente de alimentación que no es modular y parece que lleva una modular porque no se ven los cables, así que es un punto muy a favor. Más cosas, LEDs personalizables, tanto por dentro como por fuera de la caja. Podemos cambiar el color y también el sistema de iluminación, podemos dejarlo fijo o que parpadee en diferentes colores y a diferentes velocidades. Aquí estáis viendo la parte de arriba, empezando por la izquierda tenemos el botón para cambiar los colores de la iluminación LED y en este mismo botón también se activan los diferentes modos de iluminación donde parpadean los LEDs a diferentes velocidades y con sus diferentes colores. Después tenemos el control de ventiladores, un USB 3.0, dos USB 2.0, conexión para micrófono, para auriculares y el botón de encendido. El procesador es el i5-6600K a 3,5 GHz, que es de la sexta generación de Intel, que a día a día es la más nueva, del socket 1151, al igual, evidentemente, que su placa base, que es la MSI Z170A G43 Plus, que está muy bien. Admite hasta 64 GB de memoria RAM DDR4 a un máximo de frecuencia de 3600 MHz, es compatible con los discos duros M.2 y nos permite poner dos tarjetas gráficas trabajando a la vez. Las conexiones que trae la parte trasera son dos puertos USB 2.0, un puerto PS para conectar ratón o teclado, un puerto DVI, un puerto HDMI, dos puertos USB 3.0, otros dos puertos USB pero 3.1, conexión Ethernet y la tarjeta de sonido donde podemos conectar tanto altavoces como un micrófono. Como disipador lleva el Cooler Master Hyper TX3i, un disipador normalito por aire pero que nos da unas buenas temperaturas y suficiente para mi amigo ya que no tiene pensado hacer overclock, entonces no necesita más y este le va bien. La memoria RAM es la Kingston HyperX Fury DDR4 a 2133 MHz. El disco duro SSD es un Kingston V300 de 120 GB, queríamos ponerle el de 256 GB pero no dio el presupuesto así que pues acabamos poniendo este de 120 GB. La fuente de alimentación es la Nermax Max Pro de 600W con certificación 80 Plus. También estábamos viendo que por 5€ más había una Corsair. ¿Qué pasa? ¿Qué la vimos después de hacer el pedido? Igual le recomendaría la Corsair más que nada por experiencia personal y como a mí nunca me dio ningún tipo de problema las Corsair, que son las que yo llevo usado, pues le recomendaría esa. Pero no pasa absolutamente nada, esta cumple su función perfectamente y es silenciosa, así que de maravilla la fuente, suficiente para este equipo y va muy bien. Y como tarjeta gráfica escogimos la GTX 970 de la ensambladora MSI, la versión Hardmore, que estaba bien de precio a 315€. Sí que es cierto que no hace mucho en Amazon estaban algunas GTX 970 por 299€ pero cuando fuimos a ver ya no había. Entonces pues buscamos, encontramos esta que está muy bien en relación a la disipación que trae y el precio, ya que las hay más caras y mejores, como a mi parecer al menos, como la GTX 970 pero de la ensambladora Gigabyte, la Wingforce G1. Y después había alguna más barata que venía con el ensamblaje de serie, que nos trae NVIDIA y luego también venden las ensambladoras, ¿no? El diseño de serie. Entonces como este es mejor, pues lo elegimos. Si mi amigo tuviese un presupuesto más elevado, nos esperaríamos a la GTX 1070 que va a salir el mes que viene, aunque también hay que tener en cuenta ver el precio al que va a salir, porque mucha gente no se fijó pero NVIDIA dio dos precios. Una para la versión de serie de NVIDIA que tiene una nueva que se llama Founders Edition, que son 100$ más cara que las versiones de las ensambladoras que pueden sacar MSI, Zotac, Gigabyte y demás. Entonces, para poneros el ejemplo, la GTX 1080, primero salen las Founders Edition, que son las caras, y el cambio de moneda en lugar de ser, imaginaos, porque allí nos ponen a 699$. Hacemos el cambio mal hecho, ponemos 700€, pero no, aquí con impuestos y lo que sea que le pongan, pues llegó a los 780€. Entonces pues ya iba a ser bastante más cara la 1070 en el caso de que quisiera ya comprarse la Founders Edition. Después aún hay que ver a los precios que iban a salir las de las ensambladoras. Y después de esta chapa y estas justificaciones, pues vamos a ver ya el rendimiento en juegos y aquí os dejo con las cuatro pruebas que hice. El primer juego que voy a probar es el Doom. Arriba en la esquina izquierda está la temperatura de la gráfica, la memoria gráfica que está consumiendo, los FPS, temperatura, uso de procesador y consumo de RAM. Nos vamos a las opciones gráficas, la prueba va a ser a 1920x1080p, como todas. La Antiliasing está puesta al máximo en 8x y el resto de opciones en avanzadas también. Veréis que hay una opción que está puesta en alto, pero es lo máximo que admite. Funciona muy bien, siempre a más de 60 FPS. Los frames por segundo son muy variables, tanto puede ir a 70 y algo, como subir a 80 y pico, como bajar a 67, por ejemplo. Y en la zona exterior, cuando estamos en Marte, pues llega a alcanzar picos de 100 FPS. Además, si os fijáis, las temperaturas del procesador están muy bien, es un disipador por aire y como no vamos a hacer overclock nos sirve perfectamente, así que no hace falta comprarse un disipador muy caro, ni líquido ni por aire, para tener unas buenas temperaturas. Como veis, con este es suficiente si no vamos a hacer overclock. Esto es todo, os dejo con el resto del gameplay y el siguiente juego que voy a probar va a ser el Counter Strike Global Offensive. Esto es Counter Strike Global Offensive, estamos a las opciones gráficas, está todo puesto en lo máximo que admite, el Anti-Aliasing también. Como estáis viendo, va a una tasa de frames muy alta, a veces está en 200 y algo FPS, 200 y pico, a veces nos baja a 180, 160, por ejemplo, pero no baja de los 100 y pico. Así que tenemos una cantidad de frames perfecta para aprovechar y jugar en un monitor de 144 Hz, o también si tenemos un monitor 2K Quad HD, concretamente a una resolución de 2560 x 1440p, pues tampoco vamos a tener ningún tipo de problema para jugar al máximo a más de 60 FPS. Hablando un poco de la cantidad de memoria RAM que tiene ahora mismo el PC, que son 8 GB y no 16, como va a tener ningún futuro, pues como estáis viendo, la mayoría de juegos no nos va a dar ningún problema y van a funcionar bien. Sí que es cierto que algunos títulos ya sobrepasan los 8 GB de consumo de memoria RAM y como consecuencia pueden volverse bastante inestables, darnos tirones y demás. Así que a poder ser hoy en día, si tenemos un PC más o menos de estas características para jugar en Ultra a 1080p, con todo al máximo o bajando algún filtro y demás, pues es bueno que tengamos 16 GB o más de 8 por lo menos, o 12, pero lo normal es tener 8 o 16, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso, que en algunos títulos es mejor tener más de 8 GB para que sean completamente estables, pero en la mayoría funciona bien. Es el turno del GTA V, está todo puesto al máximo, menos el filtrado MSAA y los reflejos MSAA. Después, tanto en estas opciones como en las avanzadas, está todo puesto en lo máximo que admite, aunque tengo desactivado en avanzadas el modo de escalado de resolución. Yo no la considero una opción habitual, digamos, dentro de las opciones gráficas de un juego. Es como una especie, digamos, de multiplicador de la resolución para una mejora de las texturas, así que pues yo no la tengo en cuenta y mucha gente tampoco cuando te dice que está jugando un juego en Ultra, esa opción está ahí, pero nadie la tiene en cuenta, que yo sepa. De todas formas, ya estáis viendo que está desactivada. Funciona muy bien, casi siempre a más de 60 FPS, hay ciertos puntos donde puede haber mucha vegetación, por poneros un ejemplo, y sí que nos llega a bajar, me llegó más o menos a los 50 FPS, pero esto es completamente normal en GTA V, ya que llevo probado varios ordenadores con una GTX 980, también, y pasaba lo mismo. Puede irte a una media, imaginaos, de 70 y pico, 80 FPS es el juego en todo momento, pero en ciertas zonas donde hay mucha vegetación, pues nos da unas pequeñas bajadas. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Pues bajar las hierbas de Ultra a muy alta, y ya tenemos una mayor estabilidad. Toqueteamos un poquito eso y ya lo arreglamos sin ningún tipo de problema. Y por último el Mad Max, a una resolución de 1920 x 1080p, como ya dije que iba a probar todos los juegos. Está todo puesto al máximo, funciona muy bien, a una media, diría, de unos 90 FPS o así, a veces baja a 80 y pico, y puede que baje algo más en algún punto. Lo que sí es seguro es que siempre nos va a ir completamente fluido y a más de 60 FPS, y también tenemos subidas que alcanzan picos de unos 100 FPS o así. Este i5, como veis, es perfecto para jugar a juegos, no hace falta que os vayáis a un i7 de este socket, que es el 1151, i7 como puede ser el 6700 o el 6700K, no hace falta que os compréis uno de esos dos para jugar. ¿Qué tendréis diferencias con respecto a este i5? Pues que a la hora de renderizar vídeo, por ejemplo, os va a tardar menos tiempo. ¿Eso quiere decir que este i5 sea malo para renderizar vídeo? Para nada, este i5 os vale para todo, simplemente os estoy dando alguna diferencia que podéis tener. Es mejor el i7, por supuesto, pero con este i5 ya es más que suficiente para jugar, eso seguro. No os quiero decir lo que tenéis que hacer, ni nada así, simplemente mostrar el rendimiento de este i5, y si alguno o alguna pues estaba pensando que a lo mejor este i5 no era suficiente para mover los juegos a Ultra 1080 con una GTX 970, en este caso, pues que vea que funciona perfectamente y a lo mejor no hace falta que se gaste más dinero en un i7 cuando realmente no lo necesite, quizás, ¿no? Y nada más, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.